¡Aleska! Con esto que dice, así compitiendo por él Buscando nuevos talentos Póngala DJ Una de dos, si te quedas al lado mío Te vas de una vez, pues hoy verás que se entregan por un simple placentro Sabes que no te miento, y si no, darte la vuelta Una de dos, si te quedas hoy loco, eso te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media de cuenta La fórmula, meto, lo que ahora se va, no, no Ay, 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 así es la vida Sabes que es tu factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida Se va a encontrar en frente, otras veces hasta atrás Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañana, sabes, pero a tu corazón Toma mi corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañana, sabes, pero a tu corazón Toma mi corazón Toma mi corazón, por eso El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera, como soy Solo quiero que me quiera, como, 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 mermelada, 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 mermelada Mira que yo soy Que me quiera, que me quiera, como, 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 como Dímame que yo soy así de verdad, que me voy si me sueltas papá. Dímame que yo soy así de verdad, que me quiera, que me quiera, que me quiera como solo, solo quiero que me quiera tu, 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 mermelada, mermelada, mermelada. La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón solo quiero que me quiera, mamma, 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 ¡Suscríbete! Que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera